¿Qué tal van? ¿Les está gustando? ¿Han aprendido mucho? Bueno, ahorita vamos a ver si es cierto. Pues yo les voy a explicar un poco del plan de compensación, que es lo que a todos nos interesa, porque ya una vez que probamos el producto, ya que lo vamos a compartir, entonces, pues, ¿dónde está nuestra ganancia, no? Los productos que tenemos son calidad de salud, belleza, cuidado personal y alimentos. Lo que nosotros vendemos es calidad absoluta a un precio absoluto. Vamos a tener la mejor calidad a un bajo precio a comparación de otros productos de ese nivel. Y todo lo vamos a tener en nuestra tienda en línea. Entonces, está súper fácil, con un clic y su computadora o su celular, van a poder comprarlo, lo reciben en su casa, o vienen por él aquí a este centro de atención, o a cualquier otro centro que les quede cerca. Lo interesante aquí, a comparación de otros multinivel, es que no tenemos costo de inscripción, no tenemos ni una cuota anual, ni mensual, o sea, no tenemos que tener una compra obligatoria al mes. ¿Les ha pasado que en otras empresas multinivel tienen que comprar productos? ¿Y qué hacen con ellos al final de mes si no los utilizan? Se va volviendo un stock en la casa que nunca se va a acabar. Entonces, aquí no necesitamos tener una compra obligatoria mensual. Compramos cuando lo necesitamos, nuestros invitados igual. No tenemos un cargo adicional por compras en línea, no nos piden un kit de inicio, nada. Y como les había comentado, nuestras compras no son obligatorias. Estamos en, ya somos una empresa global. ¿Esto qué quiere decir? Que en cualquier país donde se encuentre Atomi, van a, nos va a contar, por ejemplo, si tú conoces a alguien en Canadá, te va a contar, si lo pones debajo de ti, todas sus compras y todos sus puntos, te van a contar también a ti, para después obtener ese dinero. Ahorita acabamos de abrir Rusia y el próximo año estamos por abrir China y Colombia también. Que está muy fuerte. Entonces, a seguir invitando. Como les comentaba, podemos meter gente de otros países donde se encuentre Atomi abajo de nosotros, por lo que es un nivel ilimitado, no tenemos un tope y todos los puntos de los demás, de nuestros demás compañeros, nos van a seguir contando. Nuestras principales fuentes de ingreso de Atomi son nuestra comisión general y el bono por maestría. Un poquito más adelante, vamos a ver lo que significan los bonos de maestría y cómo vamos a llegar a ellos. cada producto nos dan puntos de valor, pero esto no quiere decir que el precio del producto sea igual o menor o mayor que los puntos. Entonces, por ejemplo, la vitamina C, ¿alguien sabe cuánto nos cuesta como socios? Y nos da 7.800 puntos, entonces no se compara precio con puntos, siempre vamos a tener más y Atomi siempre nos va a estar dando y dando para que podamos seguir creciendo juntos. Acuérdense que aquí nos tenemos que apoyar entre todos. Y después, estos puntos de valor, como nos los da el producto, los vamos juntando nosotros y se vuelven nuestros puntos de valor personal, los cuales son de por vida siempre y cuando tú hagas una compra al año del producto y precio que tú decidas y cantidad. No se eliminan mientras tengas tú esta compra al año, el sistema te va a seguir reconociendo. Y después, ahí es cuando empezamos a compartir, a mostrar el producto y nuestros compañeros, nuestros amigos se van uniendo, entonces vamos a armar nuestros dos equipos, tanto nuestro equipo del lado derecho como el equipo del lado izquierdo. Y todos los puntos que ellos hagan nos van a ir contando y es dónde vamos a obtener dinero. Por ejemplo, si tú ya tienes 300 mil puntos y tu equipo derecho y tu equipo izquierdo hacen un match con 300 mil puntos cada uno, tú vas a estar recibiendo un cheque más o menos de mil doscientos pesos. Y así también conforme los de abajo de ti, solamente que si no tienen mínimo 10 mil puntos se los va a saltar el sistema y a ellos no les va a tocar comisión. Aquí es lo que les comentaba sobre las comisiones generales, los puntos personales, nosotros tenemos 300 mil, nuestro equipo abajo hace 300 y 300, hace un match, nosotros recibimos más o menos mil doscientos pesos y 15 puntos. Después, el siguiente nivel va a ser 700 mil nosotros, hacemos match abajo de 700 mil y vamos a recibir más o menos 2 mil cuatrocientos. Y así sucesivamente con cada uno de los puntos que vamos creciendo nosotros abajo. 4 mil ochocientos, 7 mil doscientos. Pero recuerden que estos, estas comisiones las podemos hacer diarias, entonces imagínate recibir mil doscientos pesos diarios, pues bueno, ya tu mes está más que saldado, yo creo. Y ahora sí, nuestro sistema y conforme lo que queremos que nos ha enseñado Atomi, es siempre estar apoyándonos, entonces queremos menos en la cima, más abajo, para que nosotros sigamos creciendo. Si el de abajo de ti crece, tú vas a crecer con él. Por ejemplo, las maestrías, si tú quieres volverte sales master, necesitas de tu equipo de abajo, tanto derecho como izquierdo, entonces si no los apoyas, ellos tampoco te van a apoyar a ti, aquí es de crecer juntos para poder tener más dinero. ¿Qué saben? ¿Alguien sabe cuánto es nuestro tope? Muy bien, ¿quién no quiere 50 mil dólares? ¿Qué harías tú con 50 mil dólares mensuales? Hace rato dijeron que se imaginaban unas vacaciones en París, pues con estos 50 mil dólares mensuales, claro, nada de quedarte en Cancún, te vas a donde tú quieras y puedes ayudar a la demás gente, que siempre hay que pensar en eso, ayudar y ayudar y ayudar. Después, aquí era lo que les comentaba, el bono por maestría, entonces, empezamos con el Sales Master que van a obtener el 10% de este bono y de ahí vamos a subir del Diamond al Imperial, igual reciben el otro 10%, ahí se va como el 20% del bono por maestría, que es lo que ustedes van a ir recibiendo por cada vez que hagan su maestría la primera vez, porque se pueden hacer varias veces estas maestrías. Esto es lo que les comentaba, el Sales Master, entonces, yo debo de tener 700 mil puntos y abajo, mi equipo del primero al 15 del mes o del 16 a fin de mes, deben hacer tanto derecho como izquierdo entre todo mi equipo, entre todas las líneas, 2.5 millones de puntos y vamos a obtener un regalo por haber llegado a este Sales Master. que es nuestro increíble fame, nuestro super cuidado nocturno y el gym, que es excelente para todos y como dicen, todos estos tres productos los pueden usar cualquiera. Después seguimos con el Diamond Master, ahí bueno, ya llegamos al millón y medio de puntos personales y vas a tener que dejar 2 Sales Master del lado derecho y 2 Sales Master del lado izquierdo para que los que puedas llegar a la meta. Igual, del 1 al 15 o del 16 a fin de mes son todas nuestras maestrías y bueno, también nos van a dar unos premios, ¿no? después sigue nuestro Sharon Rose que ahí son 2.4 millones de puntos y ahí ya llegamos a nuestro tope de puntos, por lo que necesitamos igual una compra al año de lo que sea, pero podemos seguir ayudando a nuestro equipo abajo haciendo nuestras compras en las oficinas de nuestro equipo. y bueno, tenemos que dejar igual 2 Diamond Master de cada lado y vamos a obtener nuestro premio. Después Star Master, como les comenté, ya es nuestro punto, pero igual tenemos que dejar personas de nuestro equipo abajo para que puedan seguir creciendo. Royal Master, también dejamos 2 personas abajo de cada lado como Star Master, después Crown Master, igual dejamos 2 Royal Master abajo y como ven seguimos teniendo nuestros 2.4 millones de puntos, ahí nos establecemos hasta llegar al Imperial Master que es nuestro tope y bueno, ¿quién no quiere llegar a este punto donde ya bueno vamos a hacer, vamos a obtener el millón de dólares y todo? ¿Quién quiere el millón? Todos. Todos vamos por el millón y ahí vamos a llegar y ahí nos vamos a ver. Y como hace rato están comentando nuestras herramientas Lupita para tener un éxito en Atomy. Pues bueno, tenemos que asistir al One Day Seminar como hoy que estamos aquí para seguir aprendiendo, seguir conociendo los productos, ir a la Academia de Éxito que ahí ya es cuando estamos, que bueno, todo mundo aquí está comprometido, pero más comprometidos porque es todo un día donde vamos a estar aprendiendo y escuchando a ponentes tanto de Corea como de Estados Unidos que vienen a darnos, a retroalimentarnos, ir a nuestros centros de educación que hay diario pláticas donde vamos a poder estar aprendiendo y bueno, qué mejor que terminar con el Corea Tour para conocer y tener una Academia de Éxito en nuestra base. estaría increíble, entonces vamos a tomar todas estas herramientas para poder seguir creciendo y bueno, lo mejor es que este negocio lo vamos a poder dejar por tres generaciones para nuestros hijos, para nuestros nietos, qué mejor herencia, ¿no? Entonces, ¿quién está animado? ¿quién de los nuevos? ¿qué les ha parecido? ¿quieren entrar? ¿no? ¿qué opinan? Muy bien. Pues bueno, vamos todos por el éxito, por esos 50 mil dólares mensuales y apoyarnos. Gracias.